¡A Chiapas! ¡Hoy se vuelve a destapar! Y la diferencia, Pablo, es que el de la semana pasada fue de derecha, su pierna menos hábil. Ahora le pegó con la zurda, con la más educada. Y le da esta parábola perfecta, un balón que siempre, por la comba que toma, se va abriendo de la posición de Melitón. Hay que tener muchísima confianza. Hay que tener en el escalafón mucho respeto también para que...